Y, pues, Anaí era Mia Colucci. O sea, Anaí es Mia Colucci. En su vida real era Mia Colucci. Siento que hasta la fecha tiene un algo de Mia Colucci. Obviamente, sin este alboroto de ser tan chiflada y tan fresa y tan no sé qué. Pero si era Mia Colucci. Tengo entendido que fue la última en audicionar. Fue la última. Ya estaban todos listos. Les faltaba la Mia Colucci. ¿Qué otros nombres surgieron? ¿Qué otros nombres? Sí, o sea, ¿qué otras personas audicionaron? ¿Qué otras mujeres? Ah, pues, muchas otras. O sea, híjole. Bueno, o sea, Belinda. Pero es que, ¿sabes qué? Ellos cuentan que era como un taller gigante. Y que ensayaron o hicieron casting como tres meses. Y que nadie tenía personaje. O sea, Dulce María no fue ahí y le dijeron, vas a hacer Roberta, audiciona. Creo que inclusive Dulce María también era como que, ah, pues a mí me dijeron que iba a ser Mia Colucci. Y así, o sea, como que se empezaron a rotar. Ellos relatan que era como un salón gigante. Y ahí estaban todos. Y entonces, a ver, tú ponte a besarte con él. Y tú ponte a no sé qué. Y a ver, ahora es drama de no sé qué. Y ejercicios de actuación a lo mejor. Ajá. Y que ya al final concluyen, pues, ah, bueno, a ti te queda este, a ti te queda este, a ti te queda este. Y cuando reparten todo, pues, no encontraron a la Mia Colucci hasta que dieron con Anaí. Lo de la estrella en la frente, ¿lo puso ella? Eso es ella. Ella lo... Ella puso muchas cosas. O sea, el Huele Mi Shampoo. Es que, bueno, no viste la novela, pero muchas cosas... ¿Qué es el Huele Mi Shampoo? El Huele Mi Shampoo es una... Se está peleando ella con una enemiga de ella, de la novela. Y entonces, como que ya no, ¿sabes? Es como, Huele Mi Shampoo. Y entonces se voltea y se queda el pelo. Ah, ya, ya, ya. Y la chava se queda como, ¿esto qué? Y entonces el Huele Mi Shampoo se queda para siempre. O frases como, Soy inmune a tu veneno nopalero. El charrito montaperros. O sea, cosas que ella empezaba a sacar. O sea, Anaí tiene una mente... Creo que Anaí nació para ser estrella. Sí. O sea, al final hay gente que... Y tú sabes. O sea, hay gente que nace con ese don. Y ella tenía muy... Muy adentro ese don. En su ADN traía... El ser estrella. Claro. Digo, desde los dos años, pues, aprendió a caminar con el micro en la mano. Que tampoco es una cosa que te estoy inventando. Hay videos donde le dicen, ¿Cómo te llamas? Anaí y sale con el video. O sea, pues, desde los dos años, literal. Completan los seis integrantes. Exacto. Y les dicen, Oye, esta telenovela viene con un disco de por medio. Un disco. O sea, pues, como clase 406 y como todas las demás, viene un disco de por medio con la telenovela de Rebelde. Y puse a lo mejor presentaciones y demás. Y, pues, descubren un éxito avasallador desde que sale Rebelde. ¿Iba a durar siete meses? Exacto. Es lo que... Y se prolongó muchísimo. ¿Qué es lo que más o menos duró una telenovela? Creo que nunca había existido una telenovela con temporadas. Ellos fueron tres temporadas. Pues es que no se manejaba. Al final eran telenovelas y ya, si acaso, las alargaban. Pero aquí sí tuvieron que empezar a escribir y a escribir y a escribir. ¿Pero hacían un corte? O sea, ¿dejaba de salir la telenovela? No, nunca dejó de salir. No, eran corridos. Pero sí era como final de temporada. Este domingo, no sé qué. Y entonces ya el lunes empezaba la siguiente. Ok. Pero empezaba con conceptos distintos y con looks distintos. Nuevas historias. Sobre todo con looks distintos, con discos distintos. ¿Sabes? O sea, como que al final, pues, este juego de la televisión lo usaban a su favor. Y entonces ya a lo mejor para la segunda temporada ya había otro disco.